Dame grifa, guiado un pipa, en polla de cristal y tal Cuando me levanto siempre como un canto Y lo primero vestir las sonrisas, salgo de casa en el portal Reviso el bolso donde está la ficha, mi desdicha Esta memoria de pez globo, como lo ves yo bien Camino pensamientos dispersos, pa' casa otra vez Cacheándome como Michael M. Walker Palmaditas así, como apagando, me jode Llego tarde al curso y la piedra sin aparecer Ahora en el descanso que, sin poder fumar La estaca de rico que me mantiene vivo Ya, 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 es mi día de fumes La prioridad principal es beta Si me apuras antes de una teta Dura, prefiero apurar la chusta hasta quemar la uña Solo quiero dormir bien, soñar con polen Que me dure lo que duren mis pulmones Enfisema son los dos un poco bien Siempre rojo el globo de mi ojo Vidrioso, jode que hambre siempre Tendrá que ver que solo respire THC A ver, casa, parque, curro, poco más que hacer Ya, 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 ya Donde se fue fumar, no se encontrará Birra de cripta, jiji, jaja, jaja De la botella submarino furgoneta Aprieta, aprieta, de una buena cala Media corneta, supera la llamé Hasta mañana si consigo lleva De bra, que no veo na', de verdad que no veo na' Ojos de cristal, me aguento con la ropa puesta y ya Otro día, un día más me duermo Y vuelo por extraña geografía Cuido su ojito dulce, eco de vidas amargas Tengo pesadillas todos los días La noche me advierte lo que no quiero pa'l día No salen las huertas en mis notas, rotas notas voy a fumarme otro beta Abojotra en el bar, nos encontrará donde se pa' fumar Abojotra en el bar Abojotra